Gojirasaurus. Gojirasaurus es un dinosaurio heterópodo carnívoro del tipo viento. Su nombre, Gojirasaurus, significa lagarto gojira y su nombre completo es Gojirasaurus quagyi. Este dinosaurio tiene una longitud de 5,5 metros de largo, un peso de 150 a 200 kilogramos y una altura de 1,8 metros. Pertenece a la familia Koelophisidae. Vivió en el periodo triásico hace 218 y 211 millones de años en Norteamérica y apareció en Dino Rey en el episodio 63 de la segunda temporada en los capítulos de los ninjas y el shogun. El color de Gojirasaurus es un color azul grisáceo con manchas de color amarillo oscuro encerrados con bordes negros. Este dinosaurio utilizó una carta de movimiento del tipo normal llamada explosión defensiva, el cual consiste en que el dinosaurio absorbe los movimientos que le lanzan y los dispara hacia el dinosaurio rival. Aunque no utilizó un movimiento del tipo viento como tal, ya que obviamente su velocidad y agilidad lo recompensaba. El único dinosaurio que lo venció fue As usando golpe de huracán, ya que Gabu no tenía ninguna oportunidad para poder vencer a este pequeño dinosaurio. Con respecto a su representación, pues lo han representado de esta manera. O sea, tiene un diseño bastante bien y le han puesto osteodermos en la parte del cuello hasta el final de la cola. Aunque no sé si realmente el dinosaurio pudo haber tenido eso. Y digamos, el error de cada dinosaurio terópodo serían, digamos, sus manos que están puestas, digamos, mirando hacia adelante cuando pienso yo que deberían de estarse mirando las palmas la una con la otra. Y este dinosaurio fue el único, o digamos, el primer dinosaurio más grande de su periodo. Ya que como vivió en el periodo triásico, obviamente de su especie era el más grande. Ya que en comparación con el Dilophosaurus y el Liliansternus, obviamente el Gorgirasaurus era un poco más grande que ellos. Y su nombre, Gorgirasaurus, hace referencia al nombre del lagarto este antiguo que se llama Godzilla. Un, digamos, un lagarto creado para las películas. Que de ahí se inspiraron para añadirle el nombre a este dinosaurio. Y tiene, digamos, una versión chibi no oficial que yo encontré, hecha por un fan. Que, obviamente, a él le gusta mucho este dinosaurio. Y bueno, este es el video. Espero que les haya gustado. Chao, chao.